Bueno, ahora vamos a ver la acción de la hoja de mundo de la cuerda fermiónica. Voy a seguir la formulación de Ramón Neveschwarz. Generalmente se llama RNS, donde hay supersimetría en la hoja de mundo. Pero la supersimetría en espacio-tiempo no es explícita, hay que hacer una proyección, ya vamos a ver. Hay otra formulación que es la de Grinschwarz. Que al contrario tiene supersimetría explícita en espacio-tiempo. Pero esta formulación es un poco más complicada y sobre todo que no permite hacer cálculos de amplitudes de scattering. Más recientemente, bueno, en castellano sería, más recientemente, se desarrolló la formulación de espinoles puros. Con la que se pudieron hacer muchos cálculos en la supercuerda sobre superficies de Riemann de género mayor. Pero bueno, yo no conozco mucho esta formulación, en realidad habría que aprenderla. Pero bueno, creo que para ver las cosas más básicas en este curso nos va a bastar con la formulación de Ramón Neveschwarz. Bueno, recordemos la acción de la cuerda bosónica, la acción de Poliakoff. En el gage conforme, tenía esta forma. Donde los índices mu toman valores de 0 a de menos 1. Y acá voy a usar alfa y beta para los índices de la hoja de mundo, sigma tau, o que toman valores 0 y 1. Bueno, los x mu de sigma tau son las coordenadas de una cuerda que se propaga en d dimensiones del espacio-tiempo. x mu es un campo escalar en la hoja de mundo que está acoplado a gravedad. Acá la fijamos, fijamos el gage conforme, en que fijamos todos los grados de libertad de la gravedad, pero en principio estos campos escalares están acoplados a gravedad. Y la acción gravitatoria es una acción trivial, recordemos que es la característica de Euler, que en dos dimensiones es una derivada total. Entonces ahora queremos agregar fermiones, que del punto de vista físico van a ser grados de libertad internos que se pueden propagar a lo largo de la cuerda. Entonces hay varias elecciones posibles. Por ejemplo, uno podría agregar un fermión libre, donde acá los índices fermiónicos, bueno, esto va a ser función de las coordenadas de la hoja de mundo, los índices fermiónicos los voy a indicar con letras mayúsculas espinoriales. En dos dimensiones el índice espinorial toma dos valores si se incluyen las dos quiralidades. Vimos que en dimensión par hay una matriz hermítica que la habíamos llamado gamma D más 1, que tiene una base de autovalores con valores más menos 1, que se llaman la quiralidad. Los autovalores son más o menos 1, es lo que se llama la quiralidad. Entonces la mitad de los autovalores son más 1, la otra mitad son menos 1, entonces cualquier espinor se puede escribir como una suma de un espinor con quiralidad más 1, más un espinor con quiralidad menos 1. Psi más tiene autovalor más 1, de gamma D más 1, y psi menos tiene autovalor menos 1. Hay que decidir si estos campos fermiónicos son fermiones de Dirac o de Majorana y si van a tener números cuánticos adicionales. Hay pocas elecciones que dan teorías interesantes, pero una de ellas es introducir de fermiones de Majorana. Estos van a ser de fermiones de Majorana, que transforman en la representación vectorial, son fermiones en la hoja de mundo, y transforman en la representación vectorial de SO1, D-1. Entonces vamos a considerar la acción para estos objetos. Voy a llamar a la acción bosónica, la llamo S1, y luego tenemos una S2 para los fermiones, 4pi integral en sigma, de menos i, simu, rho alfa, derivada alfa, simu. Bueno, acá hay varias aclaraciones que hacer. Es, bueno, primero que estas rho alfa son matrices de Dirac en dos dimensiones que cumplen en principio estos índices alfa, beta son índices que suben y bajan con la métrica en dos dimensiones, ¿no? O sea, en dos dimensiones tenemos la métrica H alfa, beta con estos índices alfa, beta que toman valores es 0 y 1. Cuando fijamos el gauge conforme, lo fijamos esto a la métrica plana, pero en principio si estos índices son curvos, el álgebra de Clifford toma la forma 2H alfa, beta. Entonces, en principio tendríamos que acoplar la teoría con gravedad en dos dimensiones. Acá está fijado el gauge conforme y ahora voy a explicar un poco cómo es que este gauge conforme resulta para el caso de los fermiones. Uy, acá me olvidé de cambiar la hoja. Bueno, voy a agarrar otra hoja y en todo caso vuelvo a escribir lo que necesito. Bueno, entonces recordemos que en el caso bosónico teníamos las relaciones de conmutación de los campos X mu a tiempos iguales a tau iguales que tenían que tenían esta forma delta sigma menos sigma prima se puede obtener a partir de los de las relaciones de Poisson a partir de la acción y estas relaciones de conmutación nos traían problemas porque la métrica etamunum no es positiva y entonces los osciladores de los X0 crean modos de norma negativa que son los fantasmas pero vimos que había una simetría adicional una simetría infinito dimensional que es la simetría conforme o el álgebra de Virasoro que la podíamos usar para eliminar estos fantasmas en particular en la dimensión crítica de igual a 26 ahora hay una cosa análoga con los fermiones a partir de esta acción se pueden deducir las relaciones de anticonmutación a tiempos iguales que también son proporcionales a etamunum acá hay índices espinodiales que los voy a escribir esta es la versión cuántica del corchete de Poisson para variables de Grassman entonces aparece de nuevo el problema de la eta 0 0 que es menos 1 y entonces para resolver este problema hay que encontrar nuevos vínculos que hagan con los fermiones lo mismo que las condiciones de Virasoro hicieron para los bosones entonces la nueva simetría que hace estos es la simetría superconforme que es una combinación de supersimetría más simetría conforme en dos dimensiones bueno voy a escribir para tenerlas acá está la acción la acción completa tiene esta forma menos i sobre 4pi bueno estoy usando la letra ro para las matrices de Virasoro en dos dimensiones bien entonces esta acción tiene otra simetría es supersimétrica tiene una supersimetría global donde las transformaciones infinitesimales de supersimetría están parametrizadas por este parámetro épsilon es un parámetro constante y los campos transforman de esta forma la transformación de supersimetría de los x mu es proporcional a los psi mu y la transformación de supersimetría de psi perdón de x por épsilon entonces bueno esto es un hecho básico de supersimetría que transforma bosones en fermiones entonces esta acción tiene esta simetría para un parámetro épsilon constante y como habíamos visto un hecho básico de la supersimetría es que el conmutador de dos transformaciones de supersimetría da una traslación y acá traslación significa traslación en la hoja de mundo o sea explícitamente uno puede ver que la variación con respecto a un parámetro épsilon uno y épsilon dos el conmutador de transformaciones de supersimetría de x es igual a la transformación de épsilon barra dos sin menos el intercambio de uno con dos y esto se puede escribir como un parámetro a alfa derivada alfa de x mu con a alfa igual a épsilon barra uno ro alfa épsilon dos acá para mostrar esto es interesante hacer este ejercicio hay que usar la relación que vale para espinores de mayorana que épsilon barra uno ro alfa épsilon dos es igual a menos épsilon barra dos ro alfa épsilon uno y también se puede mostrar que el conmutador de transformaciones de supersimetría sobre psi es igual a alfa derivada alfa de psi para mostrar esto hay que usar las ecuaciones de movimiento de la ecuación de Dirac para los fermiones igual a cero entonces acá la supersimetría es global o sea el parámetro de supersimetría es constante pero se puede hacer una formulación en términos de supercampos son campos que contienen una parte bosónica y una parte fermiónica de manera que el álgebra de supersimetría cierre sin usar las ecuaciones de movimiento o sea hay una formulación en la cual la supersimetría cierra off shelf afuera de las ecuaciones de movimiento voy a hacer un par de aclaraciones con respecto o sea veamos en particular cómo funciona el balance de grados de libertad bosónicos y fermiónicos vimos que los x mu son escalares en la hoja de mundo son de escalares y dan entonces de grados de libertad bosónicos los fermiones si imponemos la condición de mayorana sobre los fermiones dan 2d grados de libertad fermiónicos entonces bueno para tener el mismo número de grados de libertad bosónicos y fermiónicos hay que agregar campos auxiliares son campos auxiliares que son necesarios para escribir acción supersimétrica pero como estos campos tienen una ecuación de movimiento trivial se pueden eliminar pero digamos si uno quiere hacer un super múltiple escalar off shell necesita incluir todos estos campos esto sería el super múltiple off shell pero usando las ecuaciones de movimiento basta con quedarse con estos campos psi y x on shell esto es suficiente veamos el sector de gravedad porque acá fijamos o sea acá no hablamos para nada de la métrica en dos dimensiones pero en dos dimensiones también hay un supermúltiplete o un múltiplete de supergravedad que consiste en un swipe bang vamos a ver como swipe bang es este objeto que interpola entre índices de Lorentz y índices del espacio tiempo bueno en n dimensiones sería un n bain entonces el múltiplete de supergravedad tiene el swine bain y tiene el gravitino chi alfa entonces este swine bain tiene dos tipos de índices a es un índice de Lorentz y juega en las transformaciones locales de Lorentz de las coordenadas y alfa se llama índice de Einstein que suben y bajan con la métrica de la hoja de mundo h alfabeta entonces el swine bain este permite transformar índices de Lorentz en índices de Einstein y viceversa y es necesario para describir espinores en una variedad curva siempre que uno quiere definir describir espinores en un espacio tiempo curvo es necesario usar estos field bains en lugar de la métrica porque el grupo de transformaciones lineales de coordenadas el gl nr no tiene representaciones espinoriales o sea por transformaciones generales de coordenadas los elementos de gl nr actúan sobre índices tensoriales entonces bueno la métrica no sirve cuando hay espinores y entonces hay que usar el espacio tangente el SO 1 n-1 que tiene representaciones espinoriales entonces se usa este objeto que interpola entre índices de Lorenz que transforman frente a SO e índices de Einstein que transforman frente a GL la inversa y la inversa se define de esta manera de forma que el producto alfa a e b alfa es la delta a b bueno estos e algo ya habíamos visto pero mejor lo recordamos estos e a alfa definen un conjunto ortonormal de vectores de la base en cada punto o sea que cumplen que e a alfa e de beta por h alfa beta es eta a b y esto implica que a alfa e de beta por beta a b es h a alfa beta entonces si queremos formular una teoría con fermiones en un espacio de tiempo curvo necesitamos introducir estos filbines y en particular el supermultiplete de gravedad en dos dimensiones contiene estos swine y contiene el gravitino que el gravitino es un vector y espinor de mayorana de la hoja de mundo este el el filbine o n bine en n dimensiones supongamos ahora que estamos en n dimensiones un n bine tiene n cuadrado componentes o sea tenemos n cuadrado grados de libertad pero hay n reparametrizaciones cambios de coordenadas y hay un medio n por n menos 1 transformaciones de Lorentz locales como simetrías de gauge entonces de las n cuadrado componentes quedan solamente un medio n por n menos 1 grados de libertad el gravitino como es un espinor de mayorana tiene 2 a la n sobre 2 por n componentes bueno el corchete n sobre 2 quiere decir la parte entera pero bueno acá estamos en 2 después lo vamos a especificar en el caso de 2 dimensiones y entonces en el caso de una supersimetría n igual a 1 hay 2 a la n sobre 2 parámetros de supersimetría que son espinores de mayorana y n menos 1 por 2 a la n sobre 2 o sea que quedan esta cantidad o sea digamos el gravitino tiene 2 a la n sobre 2 por n componentes hay 2 a la n sobre 2 parámetros de supersimetría que dejan un total de n menos 1 por 2 a la n sobre 2 grados de libertad de los cuales son entonces vamos a ver vamos a particularizar esto n igual a 2 en n igual a 2 nos queda un medio por 2 por 1 grados de libertad bosónicos y acá 2 por 1 grados de libertad fermiónico entonces para obtener un supermultiplete de supergravedad of shell completo hay que introducir un campo escalar adicional que se llama A un campo auxiliar escalar real y entonces el multiplete of shell completo de supergravedad en dos dimensiones tiene el filbine bueno esta es la inversa el gravitino y este campo A es el supermultiplete of shell de supergravedad en dos dimensiones y on shell bueno el campo A se puede eliminar usando las ecuaciones de movimiento de manera que en shell bastan el filbine y el gravitino bueno entonces hasta ahora no hablamos del filbine y del gravitino en la acción de la hoja de mundo de la cuerda si quisiéramos si quisiéramos introducir un término cinético para el gravitino o sea el término cinético del gravitino en general en cualquier dimensión tiene esta forma pero en dos dimensiones esto es igual a cero o sea no hay esta es la matriz las matrices gamma completamente antisimétricas en realidad usamos la letra rho para las matrices de Dirac en dos dimensiones entonces en dos dimensiones no hay término cinético para el gravitino en la acción en la acción que escribimos si quisiéramos escribir una acción completa para los campos fermiónicos acoplados a gravedad tendríamos que escribir el determinante del fieldbein y si quisiéramos tener supersimetría supersimetría local o sea que la acción sea invariante por supersimetría frente a transformaciones en las cuales el parámetro de supersimetría depende de la posición habría que entonces agregar un término de dos términos en realidad dependientes del gravitino que tienen esta forma esta es la parte fermiónica completa de una acción que tiene supersimetría local en la hoja de mundo fíjense que no aparece o sea esto es supersimetría local on shell o sea no aparecen estos campos auxiliares F y A y se puede mostrar que bueno frente a transformaciones de supersimetría esta acción es invariante pero si uno elige el gauge superconforme que significa elegir en el gauge superconforme ah perdón acá no expliqué pero este E es el determinante del feedback normalmente una acción con campos fermiónicos tiene en lugar de la raíz cuadrada del determinante de la métrica aparece el determinante del feedback entonces en el gauge superconforme uno puede elegir que alfa A es igual a la delta y el gravitino desaparece esto es el gauge no voy a demostrar que esto se puede hacer porque es muy largo y no tiene mucho sentido o sea me parece más importante concentrarse en las cuestiones espacio-tiempo de la supercuerda pero si quieren ver todos los detalles de esta deducción están en el libro de Blumenhagen Luz y Tyson muy detallado pero nosotros vamos a trabajar con la acción de hoja de mundo de esta forma sobre 4 que ya está escrita en el gauge superconforme bueno entonces lo vamos a hacer la clase que viene pero bueno vamos a calcular las ecuaciones de movimiento bueno son obvias vuelve a ser la ecuación de onda para los x mu y la ecuación de Dirac para los c y vamos a deducir los vínculos de Virasoro en este caso particular a ver si me olvido algo bueno bueno termino acá y la clase que viene vamos entonces a trabajar con esta acción hasta la próxima vamos a ver vamos a ver